los tuyos bisectriz bisectriz es la recta formada por los puntos que están a la misma distancia de dos rectas ¿vale? da dos rectas RS, se termina bisectrices de dicha recta la recta B1 y B2 que dividen a los ángulos determinados por R y S en dos partes iguales puntos de plano que aquí distan de R y de S si yo tengo dos rectas la bisectriz son los puntos que están a la misma distancia de esta que de esta ¿vale? están a la misma distancia o sea, parte el ángulo en dos partes iguales divide el ángulo en dos partes iguales entonces para calcular la bisectriz de dos rectas hay que ver que la distancia entre un punto genérico de esta recta y las otras dos rectas sea la misma ¿vale? la distancia entre un punto genérico de esta y un punto de las otras dos rectas sea la misma esta distancia igual que esta si estas distancias son iguales cumple que son la bisectriz entonces aquí te dan dos rectas 3x más 4y menos 10 igual a 0 y x menos 2y igual a 0 entonces me coge un punto genérico que va a ser x y le puede llamar a b le puede llamar como yo quisiera y lo que hago es calcular la distancia entre este punto y esta recta dijimos que para calcular la distancia entre un punto y una recta era sustituir el punto en la recta y dividirlo bueno, el valor absoluto aquí lo hace dividirlo entre a cuadrado más b cuadrado ¿vale? y como hemos dicho que la distancia con una recta que sería r tiene que ser igual que la distancia con otra recta que sería s sustituyo el punto en la otra ¿cómo? sería a por a prima más b por b prima pero tú 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 antes de venir no fumes nada tío no fumes ¿vale? no te sienta mal distancia entre un punto y una recta la fórmula es esta donde x e y es el punto del que quiero calcular la distancia ¿te lo aprende o o te lo aprende? ¿vale? yo no sé la fórmula esa que acabas de decir donde la sacas esto te lo acabo de explicar no haría falta que lo copiaras o tendrías que mirar o acordarte aquí lo que hacen en vez de poner el valor absoluto es poner aquí un más y un menos ¿vale? como salen dos rectas que cumplen eso pues ¿y hasta ya calculó la bicheta? no no tienes que sacar la ecuación de una recta ¿vale? entonces de aquí salen dos ecuaciones de recta sale por un lado esta esto sería cinco primero con el más ¿vale? y ahí tengo que despejar la equilice o paso queda horrible con la raíz de cinco pero bueno ¿qué vamos a hacer? así es la vida ¿vale? y ahora si paso la equilice para acá restando y me queda raíz de cinco por tres menos cinco cinco x más raíz de cinco por cuatro más diez por y menos raíz de cinco por diez o sea la ecuación de una recta ¿vale? está fea pero que la vamos a hacer si sale y la otra sería igual pero con un menos aquí delante ¿vale? me quedaría lo mismo solo que le tendría que cambiar el signo de esto que no lo voy a hacer porque no tengo ganas mirad en el libro si quieres repito la bicicleta es la recta esto es una ecuación de una recta la x la y el término independiente que está a la misma distancia de otras dos que parte el ángulo en dos aquí hemos dibujado una de las dos bicicletrices pero una una recta tiene dos bicicletrices esta y esta entonces aquí hemos sacado una y esta sería la otra porque estos puntos también están a la misma distancia de las dos ¿vale? entonces aquí sacamos una con el más y aquí sacamos otra con el menos no espero que lo entienda porque parece más interesante aprenderse las cosas a memoria y probar el examen ¿vale? pero yo lo veo muy muy simple la distancia entre un punto y una recta es esta y con un punto genérico x y y ya me sale una ecuación de la recta con x y con y para que me vaya a complicar poniendo otras letras y ya tengo x y la distancia de este punto genérico x y a la recta igual a la distancia a la recta yo es que lo entiendo yo una vez que lo entiendo ya o sea que en la bicicletrice los puntos que la distancia a las dos rectas es la misma distancia en punto recta distancia en punto recta y luego desarrollo el álgebra un poquito y despejo pero es que no no le veo una complicación excelsa una cosa que tú digas